Música ¿Quiénes? ¡A dos de tres caídas sin limites de tiempo! ¡Con el guando de los rudos! ¡Destello! hoy está bien bien acompañado por este graduador de Ziztacuaro Michoacán con ustedes asesinos por el guando técnico fuerte bien acompañado por un guayador de Ziztacuaro Michoacán con ustedes fighter como referee el culeto comenzamos con la primera primera caída y así los quiero calladitos la pascara otra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Duro, pareja! ¡Duro! ¡Duro, pareja! ¡Duro! ¡Duro, pareja! 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 ¡Duro, pareja ¡Suscríbete! 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 ¡Ganadores de esta segunda caída! ¡El Banco de los Técnicos! Comenzamos la tercera, tercera caída. 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 Comenzamos la tercera caída.